Ahora vamos en el curso de gramática a hacer una práctica de todo lo que hemos venido aprendiendo sobre los adjetivos. Bien, vamos a ver. Ejercicio de adjetivos. Tenemos acá, coloca qué clase de adjetivo es. Vamos a ver, hemos puesto unas letras abreviadas. AC quiere decir adjetivo calificativo. AP, adjetivo posesivo. AN, adjetivo numeral. Recuerdan que hemos hecho el adjetivo calificativo, posesivo y numeral. Ahora vamos a ir a las preguntas, a los ejercicios. Tenemos acá, pelota grande. ¿Cuál de estos adjetivos podría ser? Adjetivo calificativo, adjetivo posesivo, adjetivo numeral. ¿Cuál creen ustedes qué es? Pelota grande. Está diciendo que la pelota es grande. Calificativo, adjetivo calificativo. Muy bien. Entonces le ponemos acá, sí. AC, adjetivo calificativo. Vamos acá. 12 sillas. ¿Estamos hablando de qué? De las sillas, cantidad de sillas. Muy bien, de cantidad de sillas. Entonces, ¿cuál vendría que ser acá? El adjetivo calificativo, el adjetivo posesivo o el adjetivo numeral. Muy bien, el adjetivo numeral. Entonces, vamos acá. Le vamos a poner acá. A, eh, numeral, ¿no? A, N. ¿Sí? Adjetivo numeral. Pues si ustedes gustan, le pueden poner ahí adjetivo calificativo, adjetivo numeral. Y si no, le ponemos las iniciales. Ahora, niña inteligente. Estoy diciendo que una niña es inteligente. ¿Qué adjetivo sería? A ver, miren ustedes, chicos. Niña inteligente. Adjetivo calificativo. Estoy calificando que la niña, estoy hablando que la niña, estoy dando una cualidad, ¿no? Que es inteligente. Bien. Entonces, acá le ponemos adjetivo calificativo. Y acá tenemos otro ejercicio. Su lápiz. ¿Recuerdan? ¿Qué adjetivo es? Su lápiz. Su lápiz de la niña. Su lápiz de la maestra. Su lápiz de aquel niño. ¿Cuál sería? Calificativo, posesivo o numeral. El adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Muy bien. Entonces, acá tengo el sexto mes. ¿Qué adjetivo sería? El adjetivo numeral. Muy bien, el adjetivo numeral. Otro. Doble torta. ¿Qué adjetivo sería? Doble torta. Doble porción. Estamos hablando de? También adjetivo numeral. A ver, otro. Mi perro. Mi perro. ¿Qué adjetivo es? Posesivo. Muy bien, posesivo. Tu galleta. ¿Cuál sería? Adjetivo, calificativo, posesivo, numeral. ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, el posesivo. Muy bien. Bien. Vestido nuevo. Vestido nuevo. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos calificando. Muy bien. Ocho panes. ¿Qué adjetivo sería? Adjetivo numeral. Muy bien, niños. Sé que se van a divertir y van a poder poner en práctica estos ejercicios para que no nos olvidemos lo que es este, el tema de razonamiento, de perdón, de gramática. Entonces, niños, ya con este curso terminamos el día de hoy. No sin antes hacerles recordar que deben de lavarse las manitos con agua y con jabón. Constantemente, para que no, las manos siempre estén limpiecitas. Y también, yo me quedo en casa y tú también. Obedece a mamá. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.